¡Ajá! ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? ¡Aquí está! ¡El sonquisme! ¡Óyelo bien! ¡El sonrito delante! ¡Y te canta a ti! Amor, vuelve a mí, vuelve a mis brazos, mira que te extraño Cuando tú regreses, cuando tú vuelvas, seremos felices como dos palomas Cuando tú regreses, cuando tú vuelvas, juntos estaremos como dos palomas Espero tu regreso, espero con ansia tu retorno por mí Cuando vuelvas, seremos muy felices Tú en mis brazos y yo en los tuyos corazón Bonita, por favor, dime dónde está, dónde se encuentra De la que ya vuelva, haz que regrese Porque es eso, cariño, yo no puedo estar De la que ya vuelva, haz que regrese Porque es eso, cariño, yo no puedo estar Vuelve pues, amorcito, vuelve pues a mi lado Mira como estoy llorando, al ver que no regresa Vuelve pues, amorcito, vuelve pues a mi lado Mira como estoy llorando, al ver que no regresa Es el rejito de Jesús, pincha Bonito de Quimba ¡Dale, dale, dale ahora! Esa guitarrita Borra, Gustavo Figueroa ¡El chorrito adelante!